El momento de presentarte a los amigos de Barco, parte de la banda, estamos con Fran y con Ale, bienvenidos aquí al canal de la música. Bueno, un gustazo, hacía como 5 años que no nos veíamos, así face to face, y ahora estamos compartiendo esta nota, así que agradecido que estén por aquí, como andas Ale querido, Fran querido. Gracias por tenernos aquí, que programa hermoso. Bueno, bienvenidos una vez más, con nuevo álbum, el viaje de la canción que no se detiene, flamante, reluciente. Así es, por suerte, después de 5 años más o menos sin sacar disco, llega nuestro tercer álbum, el viaje de la canción, así que estamos en éxtasis. Ahí tocándolo, presentándolo, la verdad que bueno, felicitaciones por el disco, y siempre banco cuando las bandas sacan un disco full, viste, porque también ustedes lanzaron unos singles, pero pueden haber lanzado un disco de aquello, EP 5 o 6 canciones, por ejemplo, vamos con uno full, con un productor ahí bien arriba, dos productores bien arriba, ¿cómo fue un poco South Frank también? Es que, sí, veníamos de mucho tiempo de sacar singles, casi 5 años sacando singles, entonces, medio que nos cansamos, dijimos, vamos a hacer un disco entero, una obra, y bueno, es un viaje que nos tomó dos años de grabación, desde que lo arrancamos a hacer, hasta que salió, más o menos dos años. Sí, te grabaron ahí con Castillo, también que se habían hecho una planta full. Habíamos mezclado el segundo disco nada más, pero bueno, en este caso fue producción y mezcla, Héctor Castillo y Andy Deys, desde sus estudios en Nueva York, hicieron un laburazo, la verdad que también esa es otra de las cosas que festejamos, no solo tener un tercer disco, sino haberlo hecho con ellos, que es primer nivel. ¿Usted pone a la gente que en el Castillo, bueno, para los que no saben, y Andy, los grosos, los que han producido, bueno, productores de Bowie, de Gustavo Cerati? Sí, sí, un prontuario que da bastante miedo, Bjork, Lou Reed, David Bowie, Gustavo, los Cadillacs, No te va a gustar, Barco, estamos en esa lista. O sea, así que sí, suena impresionante, puede que no les gusten las canciones, ojalá que sí, pero el audio mata, la verdad, es impresionante. Sí, bueno, Frank, esto de, Al está viviendo en Uruguay también, cómo es un poco trabajar a la distancia, sé que está tocando también, si vienen presentaciones, pero está bueno, la banda es como que dijo, por esto de la pandemia, vamos a estar en otras esferas por un poquito, por un tiempo, y este encuentro con este nuevo álbum también, imagino, hay mucha ansiedad por el público, usted tiene mucho público que lo sigue, imagino que, ¿cómo fue la evolución de la gente? Fueron todos mensajes muy lindos, la gente muy contenta porque volvamos a sacar un disco, mucha gente diciendo que bueno que volvieron, nunca nos fuimos, pero la sensación de una vuelta con un disco, con un pack de cosas para mostrar de canciones, y la pandemia fue reproducir a distancia, cada uno, él en Uruguay, cada uno acá en nosotros en su casa, nos mandábamos una batería grabada, uno le ponía teclas, así, iba formándose la canción y después directo al estudio, casi. Bien, me gustaría hacer un ápice, un punto ahí, obviamente la banda nunca se fue, pero el hecho de, cuando sacás un nuevo álbum, cuando hay un plan, el hecho de, bueno, que iban al otro lado y todo esto, quizás la gente dijo, que bueno que volvieron, pero como decís, nunca se fueron. Así es, nunca nos fuimos, es verdad que la sensación es un poco esa, y yo, a mí me gusta que un poco la sensación sea esa, porque esta es una forma también de renovarse y decir, bueno, sí, sí, nos fuimos y volvimos. Ustedes tienen un sonido así muy particular, en este disco es un viaje así, es como una caricia, son canciones de amor, es pop refinado, bueno, la voz de Alain, a mí me encanta como cantar, la verdad, lo dije siempre, vos lo tenés un color así, ceratiano para cantar, ya se lo sabés, pero te sale natural, pero siempre tiene como esa cosa de, como que te abraza la música de barco, y es como un barco ahí que te lleva a viajar por aguas dulces también. Qué lindo que lo veas así, sí, y creo que aparte, bueno, el viaje de la canción, ¿no? Somos un barco, así que también el viaje de la canción, y ahora el plan es que, ver qué trabajo hacen las canciones solas, qué emociones, a dónde llegan, y ahí estaremos nosotros para llevarlo de viaje. Todo va de la mano, ¿no? El tercer disco siempre, la pregunta del disco Bisagra, cuando la banda está como más, mucho más agarrada para mí, bueno, es como alguno dijo, el tercer disco, llegamos hasta el tercer disco, ¿viste? El disco Bisagra lo sienten así, no, yo me siento como que es más cliché, que a algunos se les dijo, vamos a ir. Mira, nosotros siempre tuvimos medio una filosofía interna a lo... auténticos, decadentes, pensar en una banda que tiene 30 años y que sigue tocando y que son todos amigos, hay una parte de nuestro espíritu que quiere verlo así, ojalá tengamos 30 años para adelante y sigamos teniendo nuestra banda y que nos conozca cada vez más gente. ¿Qué fue lo mejor que le dejó la bola con estos productores, grosos, cracks, también, viste, de la distancia, te vamos mandando como pruebas, ¿no? Viste, cuando esto está acá, hasta acá llegamos, viste, que siempre es un laburo, pero hay como medio prueba y error en el camino también. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa de que, a ver, llegó una mezcla y ponés play y decís, ¡fuah! No me imaginé que podía llegar a sonar así lo que grabamos. Y aprender a no enroscarse tanto tampoco con el material, viste, no se le puede dar 50 veces vuelta a la canción, 2, 3 veces y ok, listo, ahí quedó. Después, bueno, se puede tocar alguna cosita más, pero se aprende también a eso, a ser expeditivo y a que lo que gusta y gusta rápido, listo, no se habla más. Como, como, para resumir, como dar, no sé, yo aprendí más a como a darle gol a mi instinto, ¿no? Como que eso, esto que dicen que está bien, yo lo había sentido, después dudé. Pero bueno, aprender eso también, ¿no? Como confiar cada vez más en esa primera impresión y por haber trabajado a la distancia y en poco tiempo. Digamos, no en un tiempo, fue un tiempo largo, pero no da para colgarse tanto online. ¿Cómo es un poco esto de viajar a través de la música, de los años, con la familia? Sé que hay familias en el medio también. Bueno, es uno de los placeres de hacer esto, no solo tocar, poder viajar con amigos, familia. Y a cada lugar nuevo donde vamos, o ya no nuevo, encontrar que ese público va creciendo y que se vienen a los shows y cantan y se copan, es una verdadera caricia y un privilegio. Así que se disfruta cada salidita, se arma el bolso con mucho cariño, muy buena onda y saber que a donde estamos yendo hay alguien esperando. México, Frank, ahí los abraza, tiene una localidad fuerte en México, hay un público muy cautivo. Hemos ido y en México es ir a regar la plantita todo el tiempo, que se pueda. La verdad que nos gusta mucho ir, siempre que fuimos nos recibieron muy bien, con mucho calor. Y siempre nos llevan mensajes, vuelvan cuando vienen, también en El Salvador. Eso te quería decir, creo que es la única, no sé si la única banda, capaz que estoy pecando ahí diciendo la boludez, pero la única banda de Argentina que tocó un salado, ¿no? Ahora están yendo algunos colegas. Ustedes fueron los que rompieron un poco ahí la... Y creo que antes que nosotros habrá ido Fito, Paez y Enanitos Verdes, ponerle una cosa así. Pero sí, nos encontramos también ahí con un público fuera de serie, increíble. O sea, llegar a otro país, había 3.000 personas cantando. Fue la primera vez que salimos del país. Y fuimos cuatro veces más. Entonces, ahora volveremos. Porque cada vez que vamos a México, vamos a El Salvador, que están ahí cerquita. Y bueno, eso nada, también eso pasó en el primer disco de la banda. Entonces, ahora seguir también conectados con toda esa gente y esperando disco, bueno, se agradece de corazón. Vamos a invitar a toda la gente y a la boca de ustedes en lo que va a ser esta gran presentación de Niceto Club. Ahí, que falta muy poquito, pero bueno, ahí... Los invitamos a todos, público de SM, al 8 de septiembre, viernes, en Niceto. Vamos a estar presentando el viaje de la canción. Y nada, va a estar todo muy lindo. Vamos a tocar todas las canciones nuevas, todas las canciones viejas, todo lo que tengamos por hacer. Vamos a tocar un show largo, ¿te parece? Show largo y a todos los que no nos conocen, nos pueden seguir en arroba barco banda en todas nuestras redes sociales. Así se conectan con nosotros.